Una vez, hace muchos siglos, se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos, emociones y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso ¿Os gustaría jugar al escondite? La intriga levantó la ceja algo intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Bueno, vosotros os escondéis y cuando yo haya terminado de contar, el primero que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar con el juego. Explicó la locura. El entusiasmo bailó seguido por la euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar, el pesimismo no quiso. Al final siempre lo hallaban y la idea opinó que era un juego tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea de jugar no hubiera sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres... Comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondía tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos y pensaba un lago cristalino ideal para la belleza y los bajos de un árbol perfecto para la timidez. Una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así que terminó ocultándose en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, hermoso, dulce, pero sólo para él. La mentira se escondió en el fondo del océano. Mentira, en realidad, se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo se ocultaron en el centro de un volcán. El olvido se olvidó de dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999-1999, el labor no había encontrado sitio donde esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un bello rosal y decidió rápidamente esconderse entre sus flores. Un millón, contó locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, que se había quedado dormida a tres pasos de la piedra, con la que cayó. Después escuchó a la fe, discutiendo con Dios en el cielo sobre teología. Luego descubrió a la pasión y al deseo en el vibrar de los volcanes. Luego encontró a triunfo y, por supuesto, también supo dónde estaba envidia. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que se veía hermoso, pero resultó ser un panal de abejas. De tanto caminar, locura sintió sed, y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir a qué lado esconderse. Así fue encontrado a todos, el talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, ella sí estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando al escondite. Sólo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, cada arroyo del planeta, en la cima de las montañas y cuando parecía que iba a darse por vencida, divisió el rosal. Pero por miedo a pincharse con las espinas, tomó una vara y comenzó a mover las ramas. Cuando de pronto, un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, le pidió perdón, le imploró y finalmente prometió ser su lazarillo. Y desde entonces, hace ya muchos siglos, se pueden ver juntos como uno solo al amor y a la locura. Por eso se dice que el amor es ciego y la locura siempre lo guía.